Vengo a poner en funciones a Fernando Rivera y dejando fuera de función y la verdad con una alegría enorme porque 28 años llevó conduciendo el partido Chichi Jalil. Así que bueno, venimos hoy a decir que Fernando Rivera nos va a representar en la provincia conformando un frente muy amplio, el cual venimos trabajando y venimos construyendo con los diferentes espacios que hoy nos acompañan. Digamos entonces que bueno, van a empezar a trabajar por las elecciones del año que viene ya a nivel provincial con Fernando Rivera y todo lo que va a ser la conformación de las listas y demás. Sí, 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 totalmente, sí, totalmente. Vamos a hacer eso nosotros a nivel nacional como partido Unión Celeste y Blanco. Ya sabemos que vamos a trabajar con algunos de los espacios que ya hoy predominan dentro del territorio nacional y más allá de eso, en este caso la provincia de Catamarca tendrá autonomía para constituir un frente muy amplio de los diferentes partidos que conformen acá y ellos me dicen que van a ser un arco opositor muy grande, digamos, dejando participar a todos, a todos los partidos políticos que quieran integrarnos. Y bueno, yo de una parte me, digamos, renuncié a la presidencia para que asuma a Fernandito porque yo estoy conformando en la mesa de mi ley en Catamarca. Soy el apoderado de Catamarca, de mi ley, que va a ser también uno de los puntapiés iniciales en Argentina porque nuestro partido a nivel nacional va a ser la columna vertebral de mi ley. Es decir que se puede reunir tranquilamente. Exactamente, en Catamarca sí. ¿Se habla de que mi ley también estaría en conversaciones con otros partidos en Catamarca? ¿Es así o solamente ustedes irían tras de eso? No, no, no. El partido Unión César y Blanco va a ser la columna vertebral que va a tener mi ley a nivel nacional. A nivel nacional. Y bueno, todos los otros partidos a nivel provincial o nacional se van a ir sumando a la Unión César y Blanco. ¿Pero ustedes serían los representantes de él aquí en Catamarca? Yo soy el representante de Catamarca. Básicamente, digamos, venimos trabajando hace bastante tiempo con un... que se han incorporado a este espacio un grupo de radicales, se han incorporado la gente del PRO, se han incorporado la gente del Partido Político Movimiento Mayo, se han incorporado algunos intendentes o ex intendentes del recorrido que hicimos por el interior de la provincia, y desde luego mi pertenencia de peronista, también están, digamos, dentro de este espacio, aquellos peronistas y hombres de bien, como son de ambos cosas. Nuestra expectativa, nuestra ambición, esto que hoy parece una utopía y estoy seguro que va a ser una realidad, es tener permanente contacto con todos los espacios políticos, con el espacio político de mi ley, con el espacio político de Nazareno, que es, de cómo se llama, el republicano federal, con el de Esper. O sea, nosotros, es al revés de lo que se venía haciendo en política, ¿no es cierto? En política, primero buscaba en el referente nacional y con el referente nacional vacaba en la Catamarca. Nosotros vamos a consolidar Catamarca. A nosotros nos interesa Catamarca fundamentalmente y hacer alianza con todos los espacios opositores, con todos los espacios opositores. Ahora, no somos opositores por serlo, ¿no es cierto? Somos opositores porque este gobierno es el gobierno, y esto, preguntemos a cualquiera, es el gobierno más corrupto de la historia de Catamarca. Entonces, si todos estos otros espacios estamos coincidiendo en el diagnóstico este que estoy dando, ¿no es cierto? Quiere decir que todos los caminos conducen a Roma. Entonces, no vayamos por caminos separados todos y armemos entre todos, ¿no es cierto? La Panamericana, digamos, la autopista que nos permita llegar a Roma. Usted habló recién de que para usted, no en su visión, es un gobierno corrupto. ¿En dónde ve usted esta cuestión de corrupción? Bueno, yo lo estoy denunciando todos los días, y vos lo lees solamente en mi Facebook. Si te empiezo a hablar de corrupción, no termino más. Voy a estar todo el día, voy a estar. Pero yo creo que vos lo estás viendo en mi Facebook, estás viendo en mi WhatsApp, estás viendo... Yo lo denuncio permanentemente, y si no, todos los periodistas lo conocen, lo saben. ¿Es cierto? O sea que no es un hecho, no es un solo hecho, ¿no es cierto? Toquemos donde toquemos sale PUS. Toquemos lo que toquemos sale PUS. ¿La intención de este espacio es participar solo, competir en las próximas elecciones, o es hacer una alianza, por ejemplo, Junto por el Cambio, o otro sector? No, hacer alianza con todos los partidos que tengan el mismo diagnóstico, ¿no es cierto? respetando y que ninguno baje su bandera de su pertenencia política. Ni a aquellos radicales que se vinieron con esto, no les pedimos que bajen la bandera de radicales. A los gentes de que son, o han sido del PRO, tampoco les pedimos que bajen la bandera. A los peronistas, menos vamos a bajar la bandera. Y a cada uno de ellos que no bajen las banderas y que sigan con su pertenencia política. Pero tenemos el mismo diagnóstico. Si tenemos el mismo diagnóstico, entonces, quiere decir que tratemos de no ir por caminos separados. Tratemos de unirnos, porque esto es lo que pasa permanentemente en Catamarca. Fibera, ¿cómo ven en general, porque hoy en la provincia de Catamarca son solo dos frentes, el oficialismo y la oposición? Parece que se termina ahí. ¿Cuál es la alternativa para la gente? ¿Qué es lo que ustedes expresan para que la gente confíe en la gente? Bueno, nosotros expresamos una verdadera oposición, por empezar. ¿No es cierto? Si vos me estás preguntando cuál es el planteo de acá para adelante, es muy amplio, es ya un programa político. Pero nosotros lo vamos a instalar como una verdadera oposición a este gobierno, ¿no es cierto? Con ideas bien claras, ¿no es cierto? Con el tema de la energía, con el tema del agua, con el tema de la minería, con el tema de la educación, con el tema de la salud. O sea, con todos esos temas que ustedes los conocen y saben cómo funcionan en Catamarca. ¡Gracias! ¡Gracias! El tema de la tecnología Gracias por ver el video.